Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Respondieron. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó a parte a los magos. Y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, Ide a indagar cuidadosamente sobre el niño. Y cuando lo encontréis, comunicádmelo. Para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso. Bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Jesús, la luz ha venido para iluminar y salvar a todos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Sí, levantémonos y seamos luz para los demás. Seamos testigos de la luz que es Jesús. Esta fiesta hay que vivirla en dos movimientos de fe. Primero, mirando hacia Jesús que es nuestra luz. Es Jesús que toca nuestra puerta y quiere entrar como la luz que le da sentido nuevo a nuestra existencia. La primera actitud es mirar hacia Jesús y aceptarlo como nuestra luz, como nuestro Rey y Señor. Segundo, es mirando hacia nosotros mismos, que ya conocemos a Jesús. Somos llamados a ser luz para los demás. Es decir, llamados también nosotros a ser una epifanía del amor de Dios para los demás hermanos con nuestras buenas obras. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 5 de 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Sí, vivamos la alegría de aceptar a Jesús como nuestra luz y la alegría de ser luz para los demás. Mis queridos hermanos, los magos personifican a toda la humanidad porque Jesús vino para todos. Y entonces los magos nos representaron también a nosotros que íbamos a conocer a Jesús porque Jesús vino para todos. ¿Qué tenemos que aprender de los magos? Podemos decir que los magos nos enseñan que hay que hacer camino siempre, nunca detenernos. No hay que desanimarse por los obstáculos y la pérdida de la estrella. Hay que seguir mirando hacia lo alto y preguntar en la vida. Nunca hay que detenernos y nunca hay que irnos por otro camino. También hay que alegrarnos en el camino por las señales de Dios que aparecen en esas estrellitas que nosotros podemos descubrir esa presencia y actuar de Dios en lo cotidiano de la vida, en la familia, en los amigos, en los pobres. También hay que abrirle el cofre, pero ya no el cofre material, sino el cofre de nuestro corazón a Jesús. Aceptarlo, adorarlo y servirlo como nuestro Rey y Señor. Y esto implica un nuevo camino de conversión. Como los magos hay que hacer un nuevo camino, darle sentido nuevo a nuestra vida, ya no siguiendo nuestro camino individualista, y mucho menos el camino de Herodes, que es el egoísmo, la injusticia, la violencia, sino siguiendo el camino nuevo de Jesús, en el mandamiento nuevo del amor al hermano, camino de una vida en la luz, en la justicia y en el amor. Todo entonces al estilo de Jesús y nunca al estilo de Herodes. Proclamamos que la Epifanía es un encuentro con Cristo que cambia la vida y también nos transforma en Epifanía, presencia y luz de Dios para nuestros hermanos. Preguntémonos, ¿con qué actitud me encuentro hoy? ¿Tengo presente a Jesús en mi vida? ¿Ya le he abierto el cofre de mi corazón? ¿Y cuál es el regalo que quiero ofrecerle? ¿Soy Epifanía, bendición de Dios para los demás? Recuerdo que siempre que celebrábamos a los reyes, cuando ya era niño, ¿cómo había ese ambiente de que? Por ejemplo, corríamos, un grupo de niños, llegábamos a una tienda y nos regalaban dulces. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque era una alegría, verdaderamente porque Jesús había nacido y la luz había llegado para todos. Recuperemos la alegría de la Navidad. Jesús ha venido para todos. Y por esto, ¿cómo yo puedo ser luz para los demás? Mis hermanos, aprovechemos cada Eucaristía, porque cada Eucaristía vivida en la fe es una manifestación, una Epifanía del Señor para nosotros. Vivamos con alegría cada Eucaristía y démosle un sabor extraordinario a nuestra vida ordinaria, de tal manera que nosotros aprendamos a caminar solo por el camino de Jesús y que nunca agarremos el camino de Herodes, que es el camino del egoísmo, del individualismo y de la violencia. No seamos los nuevos Herodes, que matamos la felicidad, la vida y la familia. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Sí, levantémonos todos y a resplandecer con una vida nueva en Jesús. Como los magos, pongámonos en camino para encontrarnos con Jesús. No nos desanimemos entonces por las dificultades del camino, pues la estrella aparecerá de nuevo. Abramos el cofre de nuestro corazón, aceptando a Jesús como nuestro Rey y Señor. Y hagamos un nuevo camino, el camino de Jesús, que es el camino del amor al hermano. Pero pensemos, día de reyes, día de regalos. ¿Cuál es mi regalo al Señor para mi familia y para mi comunidad? Porque el Señor quiere que lo que le regalemos a Él sea verdaderamente una bendición para nuestros hermanos. Bendiciones y levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Sí, levantémonos. Jesús está con nosotros, Él es la luz que necesitamos. Bendiciones y regalemos amor, regalemos luz y paz. Felicidades. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.